Vamos a ver el panorama del COVID-19 en Colombia y por supuesto en la capital de la República. Ustedes pueden ver a continuación las cifras de los balances más recientes del Ministerio de Salud. Vamos a ver esa radiografía de cómo se está comportando el virus. Primero vamos a examinar, ustedes pueden ver, porque entre el 18 al 29 de noviembre se confirmaron 14 muertes por COVID-19 en todo el país. Cinco menos en comparación con el balance anterior de la semana pasada. Vamos a ver ahora las cifras en Bogotá, porque en la capital de la República se reportaron cinco muertos por SARS-CoV-2, donde podemos evidenciar el índice bajo de mortalidad si vemos todos los registros aquí en Bogotá. Luego pasamos a ver el balance de contagios, porque sigue en aumento la positividad, ya que se registraron 2.112 casos en los últimos siete días en el territorio nacional, 814 positivos más si comparamos las cifras anteriores. Y finalmente en Bogotá se confirmaron 805 nuevos infectados, un incremento de 474 positivos. Vamos a conocer las historias de los bogotanos que se contagiaron recientemente del virus, porque a esta hora de la mañana me acompaña Adriana Echeverry, una capitalina que se contagió recientemente y quiere hacer un llamado para fortalecer esos autocuidados, específicamente porque ya vienen las fiestas decembrinas. Muy buenos días, bienvenida arriba a Bogotá. Buenos días, Miguel. Sí, recientemente estuvimos en una reunión donde todos muy confiados, sin tapabocas, absolutamente todo el mundo. El mixero se veía un poco enfermo, pero no pensamos que fuera COVID, porque ya pensamos que estaba como un poco erradicado, pero definitivamente no. Varias personas resultamos contagiadas, algunos con síntomas muy fuertes, otros con síntomas más suaves, pero el llamado es a que las personas se pongan tapabocas en las festividades navideñas, en las festividades de fin de año, porque definitivamente el COVID está con nosotros todavía. Hablemos de que las pruebas tampoco están indicando que lo que no tiene es COVID, que cualquier síntoma gripal es importante, el tapabocas, también el distanciamiento, específicamente también por las fechas que se vienen. ¿Y qué otra cosa es importante para que los bogotanos sigan teniendo presente que el virus todavía está? Sí, si van a centros comerciales, cualquier evento público, cualquier actividad que tengan, donde haya más de dos, tres personas, que ustedes no sepan dónde han estado, es preferible llevarse el tapabocas. La sintomatología, hablemos de que ya no es ese COVID que empezó, que el primero que llegó a Bogotá, porque los síntomas también dicen los expertos que han cambiado y también con la nueva variante de perro del infierno. Sí, es como una gripa, pero muy, muy, muy fuerte. El dolor de cabeza es muy fuerte también. Tiene síntomas en los senos paranasales, inflamación, inflamación de toda esta zona, es bastante fuerte. ¿Sus compañeros también qué le dijeron, qué comentaron acerca de los contagios, qué le dijeron las empresas, cómo trabajaron, remoto? Sí, inicialmente todos trabajamos remoto. Y sí, el miedo es a que hay varias personas a nuestro alrededor que ya están contagiados. Ese es el susto. Muchísimas gracias por ese llamado, también para fortalecer los autocuidados aquí en la capital y por supuesto en todo el territorio nacional. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de la ministra de Salud, Carolina Corcho, porque ella también manifestó que es importante fortalecer los autocuidados. En Colombia se bajó el mensaje de la percepción del riesgo frente al COVID desde hace varios meses. Los procesos de vacunación continúan. Seguimos en este momento ofreciendo las vacunas en todos los servicios de salud. El llamado es a que completen las vacunas. Ya saben, importante fortalecer también los esquemas de vacunación correspondientes con el primer y segundo refuerzo contra la COVID-19. Por el momento está la información. Continuamos más adelante en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.